hola cómo están muchachos bueno pues aquí estoy en target y viene a ver las especiales ahorita voy a ir para allá para los útiles escolares a ver cómo están y ah y 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 Estoy mirando la comida de los perritos Porque vine a comprar la comida a mi perrito Y estoy mirando ¿Cuál? ¿Cuál quiero? ¿Qué tienen de esta? Esta es de la que come, de la que está allá en la esquina Bueno, le voy a llevar esta Que es la que casi siempre la llevo Pero está mucho más barata la Esta Pero siempre la llevo esta Bueno, vamos a ver los útiles escolares Gracias Están bastante caros. Los útiles ahorita aquí, la verdad, les voy a dar una vueltecita porque hay mucha gente, pero yo creo que están bastante caros, miren. Vamos a ver acá dónde está toda la gente, pero están muy caros. Vamos a ver acá. 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 ¿Se dieron cuenta que unos cuadernos que les enseñé traían cupones adentro en el cuaderno y costaban solamente 99 centavos por si gustan venir aquí en Target 3 por 6 para los niños para los niños 3 por 5 miren ahora vamos a ver los productos los productos para para nosotros para cuando nos bañamos nos ponemos nos arreglamos vamos a ver cuáles son las promisiones que tienen aquí vamos a ver aquí el área de los refrigeradores estos miren 2 por 7 vamos a ver Miren la gente que destructiva. Ahí el papel. Miren este. 15 dólares en una jicar al comprar 50 o más. En cosas para la casa. Cosas esenciales. Solamente tienen que mandar un texto a este número. Para que les manden el código y les den una jicar. Miren este. Miren. Aquí. Todo esto incluye, miren, todas esas cosas esenciales para la casa. Los rapeadores, quiero ver este. Ok, está en 2.99. Está ahorita en especial en ACVS. Te llevas 3. Aquí te dan una jit card de 5. Ok, está en 2.99. Ok, está en 2.99. Ok, está en 3.99. Ok, está en 3.99. Ok, está en 3.99. Te llevas 4 y te dan una tarjeta de 5. De 5, de 5, de 5, de 5, de 5, de 5. ¿Tienes un episodio? Sí, bien, gracias. Todavía está la especial de este, mira. Te llevas 4 a 2.29 y te dan una tarjeta de 5 dólares. Y la tarjeta de 5 dólares. De 10.99. Y la tarjeta de 5 dólares. Y la tarjeta de 5 dólares. Es suave. Miren este. este es el grande está bien miren aquí ponen los clearance aquí en la parte de atrás aquí ponen los clearance en la parte de atrás ¡Gracias! 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 ¡No! ¿No quieres tu vida china, mami? ¡Mami! ¡Mami! ¡Todo este! ¡No! ¡Oh! Gracias por ver el video.